Por tercer año consecutivo se llevó a cabo la inauguración del tapete monumental de la temporada de Todos Santos en Atlixco. Para este tapete se ocuparon más de 120.000 plantas como la flor de cempasúchil amaranto que forman calaveras. José Luis Galeazzi, presidente municipal, comentó que este tapete da muestra de la identidad de los atlisquenses. Un tapete monumental que representa precisamente el talento de los atlisquenses. La vocación de un pueblo se da en estos elementos que van produciendo los seres humanos. Y que hoy tenemos un tapete monumental, como ya hace, de más de 40.000 macetas, de más de 150.000 flores, pero que están agrupadas de tal forma que hacen un mosaico, que hacen una obra de arte. Porque el arte es el conjunto de elementos que juntos son bellos, son hermosos. Y que habla del espíritu humano, habla de lo que estamos pensando, habla de lo que estamos haciendo, habla de nuestras aspiraciones. Hasta el momento se tiene el registro de más de 13.000 personas que han apreciado el tapete, el cual estará instalado por tres semanas. Con esta suma de elementos, porque los tapetes, como ya se dijo, ahorita llevan 13.000, en tres días. El pasado creo que fueron más de 60.000, el primero más de 50.000. Con los tres juntamos más de 200.000 visitantes. Entonces, ya van sumando lo que al año son más de un millón de visitantes. Un total de 40.000 macetas hacen posible que las personas aprecien cinco figuras, como la catrina y glifos de calavera, los cuales dejan ver la flor de cempasúchil en su máximo esplendor, con el cual Atlixco ocupa el primer lugar nacional en producción. Con esto se busca detonar la economía en el municipio. ¡Gracias!